En la previa de la segunda semifinal de la Copa del Mundo, la selección de Francia realizaba los trabajos de precalentamiento sobre el césped. Los jugadores practicaban tiros al arco y en una de esas Mbappé no apuntó bien y lanzó el balón directo a la cabeza de un aficionado. El pelotazo fue tan duro que ante las cámaras se veía muy afectado el aficionado. Mbappé no dudó en acercarse a las gradas para ver cómo estaba el aficionado y por supuesto pedirle las disculpas respectivas. Saltándose las vallas publicitarias, el 10 de Francia se acercó a las gradas y el público aprovechaba para tocar al francés. A pesar de las disculpas de Mbappé, al aficionado se lo veía bastante afectado. Imagínense lo duro que fue el pelotazo para que este hinche quede así como se veía en el video. Y después del calentamiento en el césped, Mbappé se encontró con su amigo y compañero en el PSG pero rival de hoy, Israf Hakimi. Los jugadores demostraron su gran amistad y se saludaron como siempre lo hacen en el PSG. La amistad por encima de la rivalidad es el mensaje que mandaron hoy la estrella de Francia Kylian Mbappé y Hakimi de Marruecos.